Conversamos con el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y dijo que no considera válida la declaración de improcedencia de los diputados referente a la sesión plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros el domingo anterior. Dijo que la Asamblea Legislativa no tiene la facultad de interpretar la Constitución. En ese sentido, ejemplificó que el Ejecutivo no podría declarar improcedente la interpelación a sus funcionarios. Además, agregó que el gobierno respetará la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, como órgano ejecutivo, definitivamente, siempre cumpliendo con la Constitución, pues se ha determinado y se pronunció y se hizo un pronunciamiento respecto de que se iba a acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional. Obviamente, dentro de esa medida cautelar está suspender cualquier tipo de convocatoria y que han quedado suspendidas a raíz de dicha resolución. Agregó que las acciones del Ejecutivo del domingo 9 de febrero no pueden catalogarse como cometimientos de delitos. Sin embargo, está consciente que el Ministerio Público debe actuar conforme a la ley y a las denuncias recibidas. Son las funciones de la Fiscalía, es importante que las revisen, no hay ningún problema. Yo creo que no se ha cometido ningún tipo de delito, pero creo que la Fiscalía debe, en todo caso, si tiene denuncias o si supone que exista un delito, debe investigarlo. De ninguna manera no existió ningún delito. Lo que sucedió, se entró la gente de seguridad del señor presidente, salió el presidente, salió su seguridad. En otro tema, conversamos con la comisionada presidencial de operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, y se refirió a la reunión que sostuvieron ayer embajadores con la canciller Alexandra Gil. Y ellos, al igual que nosotros, intercambiamos un sentimiento de preocupación, pero también de decisión, entendieron y verificaron y constataron nuestra decisión de ser un gobierno dialogante y de un gobierno que jamás se ha levantado de la mesa, aun cuando no hubieran conflictos, siempre hemos estado coordinando y llegando a un entendimiento con todas las fuerzas políticas. Entonces, vemos con un gran espíritu positivo el que este impasse se supere al corto plazo y que se han aprobado los 109 millones. Por otro lado, le consultamos sobre el inminente riesgo económico que podría correr el país tras lo sucedido el domingo anterior y el interés de los inversionistas internacionales. Yo quiero aclarar de forma enfática que esa supuesta caída del precio de nuestros bonos no es cierto. Nuestras emisiones siguen siendo cotizadas por encima de su valor nominal. Eso quiere decir que están siendo cotizadas por encima del precio en el que fueron emitidos, del valor al que fueron emitidos. Los mercados, según el análisis que hemos hecho esta mañana, y lo hemos hecho muy a profundidad, no registramos curvas atípicas, registramos todo con normalidad. Por supuesto, tendremos más detalles en nuestra edición de las 8 de la noche. Buenas tardes.